buenos días a todos los amigos ahorita nos encontramos en la bonita comunidad de San Nicolás aquí estamos a tapizar a Ondoninos ya pues anda varios amigos aquí, Gatuzas anda el mero Toro Zorto anda también a Ondoninos por ahí aquí estamos y anda a tapizar y anda Huarto que anda grabando, dice que yo no me grabo entonces le voy a grabar entonces andamos tapizcando hasta la catuza ya solito esta catuza estamos a Horto entonces ahí estamos saludos a todos los amigos que nos miran aquí empezamos a tapizar a Ondoninos ya está miren el señor Don Osorto compadre miren Don Osorto acá está Don Osorto también mirándole y hay maizillo también hay maizillo ahí está allá está Gatuzas con los narices si Gatuzas le da pena salirse ya entonces pues ya está ya lo grabaron ahí un poquito aquí está el miren el maiz ya está tapizado ahí lo vamos a echar en esas dos sacas porque los sacos son más pequeños y pues ya lo vamos a mostrar el maizillo también por aquí ahí está un donino tapizcando y estamos ayudándole aquí y aquí están algunas matas de maizillo matas de maizillo por ahí anda el mero toro Don Osorto un saco o carguero va anda tapizcando ese hombre bárbaro ahí quiere mandar saludos allá a las sobrinas a las hijas para que miren que también es pesado para tapizcar va jaja jaja que le digo estamos emburrados pero ahí vamos va Waldo jajaja así es que es un poco allá está fresca la mañana por allá anda también Cartusa pues aquí andamos miren que bonito andar tapizcando aquí verdad para que los amigos en Estados Unidos se acuerden cuando tapizcaban ellos hacían milpas verdad aquí estamos en el mero San Nicolás en la primer casa la primer casa en la mano derecha aquí andan estos hombres pues tapizcando miren Waldo Don Donino y Don Osorto y dos más allá y yo pues aquí andamos las sacas como les decimos las llenamos pues verdad así es que vamos a a grabar estos bonitos videos saludando a todos los amigos donde quieran que se encuentren aquí seguimos en la tapizcada mirando los sacos ya miren las bellotas del maicillo dentro de cuántos días más o menos estará el maicillo Don Donino ahí como están aquí le faltan unas tres semanas verdad tres semanas para cortar el maicillo miren los bellotos del maicillo y los pájaros lo están comiendo ahí están los orto tapizcando también ahí están pero ahí están el medotoro de Catusa jejejeje la gualda no vamos a estar piscando aquí ese es Parihuaquita Osorto vos Catus ese es Parihuaquita o Parihuaquon no Parihuaquita no Parihuaquita va eh si ese es el cerro Parihuaquita me da pena se mira eh el cerro de Parihuaquita por ahí tiene milpa por ahí tiene milpa ahí está mira penita mira el cerro de Parihuaquita aquí siguen estos hombres seguimos eh tapizcando el maíz verdad venimos a las 5 de la mañana pues aquí en en la bonita comunidad en la buena entrada de San Nicolás saludos ahí a nuestro amigo José 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 Mejillas y a toda su familia verdad saludos ahí el amigo José Mejillas de toda su familia en San Nicolás y allá en Estados Unidos verdad pronto iremos a la aldea ahí de San Nicolás aquí estamos en tapizcar el maíz ahorita ahí está el mero toro de Waldo también eh es muy bárbaro tapizcar estaban tapizcando en los sacos antes llenaban los matates ahora pues están los los sacos verdad así es que si si tal vez hombre boca tú mejor porque no es que estás trabajando trabajando unos días y ahí unos días trabajando de ahí no hay nada aquí está la maicillera también carita de hambre cuando cuando vamos a pescar y no sacamos nada y decimos no me lo hicimos ni para ni para la fritanga y ya vamos a ir a pescar primero dios hasta estar un día estamos en la entrada de nicolás la mano izquierda del desvío está piscando aquí con don asorto con waldo con nuestros amigos aquí verdad así es que saludos a todos estamos aquí mostrando los sacos la saca aquí con un amigo waldo pues vamos a saludar a nuestro amigo herbert pineda que muy pronto va a venir aquí a honduras a pasear en 14 saludamos a anamaría cruz garcía y que no se pierde en un vídeo de estudio dice y mi nombre es herbert pineda bueno hasta juston texas saludos me saluda ulises cruz garcía ya ya todas las amigas cruz garcía desde malpaso san antonio la guaruma gracias amigo juancho nos vemos en acabamos el 14 de diciembre bueno primeramente dios estamos saludando al amigo que está waldo ya le vamos a llegar a alzar ya se lo echamos solo mira este hombre tiene fuerza es bárbaro y esta es una saca bien pesa no da con cuidado de que hay unas ramas ahí feas bien con el hombre igualdo ya con una saca de de maíz verdad así es que voy a ir mostrando el parihuaquita y saludando todos los amigos de de aquí de san nicolás en las primeras casas de san nicolás mano izquierda aquí estamos llegando otra saca verdad pues de maíz y aquí ya casi está casi casi está blanqueando el maicillo en las bellotas de maicillo verdad pues en esta milpa que ya estamos terminando tapizcar vamos a jalar el maíz en sacas ahí al carro de don Osorto verdad pues aquí ya está casi terminado para que nos vayamos a la casa a descansar verdad venimos desde las cinco de la mañana y pues gracias a dios venimos varios ya nos vamos a ir a desayunar tranquilos para la casa verdad pues saludos a todos los amigos de de todo Nacaume Valle en especial a todos los que están en estados unidos en españa en méxico en salvador en arras y el vía real en panamá verdad que ella es fiel suscriptora pues ahí vamos a ir en la aldea ya primeramente a las costa de los amates a lado de la montaña a les aguas Corán a la vecina caridad todos los bonitos lugares vamos a ir para que ustedes disfruten de de los vídeos verdad un poco de esfuerzo y sacrificio pero ahí vamos ahí vamos paso a paso como dije mi primo vamos a terminar de llenar la saca para llevarlo hacia el carro de Mosorto aquí ya listando los sacos para llevarlos al carro para la saca ya costurada ahorita me acabo de salir sangre en la nariz creo que es de ya día no me salí creo que es una enfermedad eso hace tiempo no me salí hace como unos 6 meses hasta ahorita pero ya me estancó ya me estancó gracias a Dios vamos a esperar aquí a Donino para me van a ir trayendo más sacos si puede me van a ir trayendo más sacos que hay llenos gracias a Dios ya terminamos verdad siguiendo siempre las bellotas del maicillo miren aprovechamos a saludar a los gemelos Ramón y Deni Doña Sebastiana a Ulises hasta la brea verdad aquí estamos listos ya para llevar los sacos vamos a mostrar la calle aquí esta la primera casa de San Nicolás miren esta es la primera casa de San Nicolás viniendo de de allá de Desvío San Nicolás mano derecha esta es la primera casa aquí está el carro en el que vamos a llevar el maíz en el carro de Osorto aquí estamos buscando para la salida de Desvío San Nicolás a las mesas Dios va el amigo hay mototaxi también pues siempre saludando a nuestro amigo José Mejillas y a toda su familia pronto iremos a pronto iremos a grabar aquí a la mera comunidad de San Nicolás donde es originario nuestro amigo José Mejillas saludos a toda su familia a Estados Unidos y aquí a toda la familia de un chico Mejillas creo que familia de él verdad el primo de mi primo Juan Padilla Noguera esta es la calle que va para San Nicolás y aquí venimos a tapiscar nosotros venimos a tapiscar y vamos a sacar los sacos para llevarlo en el carro verdad pues así es que esta es la calle miren de San Nicolás aquí van para todas las casas de San Nicolás vamos a caminar un poquito como decimos verdad porque pronto iremos aquí a grabar todas las casas ahorita andamos tapiscando maíz como don Osorto Waldo Catusa don Don Nino saludos allá a Lilian Osorto la sobrina don Osorto y a José Luna ahora están terminando tapiscar ya los amigos aquí en San Nicolás aquí en San Nicolás aquí en San Nicolás vamos a seguir aquí ya casi terminando de tapiscar esto está tapiscado esto aquí ya está tapiscado ahí andan los tapiscadores de maíz ¿y qué dice? ¿tienes miedo a perder entonces? no, el árbitro vamos a poner a Osorto ahí nomás quien gane ahí nomás el albillete sí pues, tronando y lloviendo sí, el que gane bueno, pues este es el billete en Osorto y cabal y el que pierda pues a llorar a llorar sí sí, amén sí está buena la idea para que recuerden los amigos que están en Estados Unidos cuando ellos estaban aquí tapiscando ¿verdad? ahí está Don Tocho también Gualdo así es que saludos para todos allá que miran nuestros videos humildes ¿verdad? pues aquí estamos con mucho aprecio y pues trabajando aquí tapiscando ¿verdad? muy pronto iremos a otras milpas también para grabar y tapiscar ¿verdad? pues aquí en la bonita comunidad de San Nicolás aquí está aquí estamos ya para costurar los los sacos vamos a costurar ahorita los sacos aquí está Gualdo costurando los sacos está costurando ahí los sacos y así es que aquí tenemos sombrero también ya entonces me falta un don donino ya para que tengan unos costurados miren aquí están unos sacos costurados ya aquí vamos a completar otro a ver cuántos salen por todo están ya miren las mazorquitas ya está tapiscado todo ¿verdad? así es que creo que no hubo este saco carguero este ya está costurado miren aquí ya está está costurado están sacas los sacos son más pequeños ¿verdad? así es que pues ya casi estamos listos para llevar las sacas de maíz tapiscado así es que ahí está el guardo nunca trae el otro saco allá ¿qué saco así yo que traía yo? pues buscando las pitas para amarrar ¿verdad? las sacas de maíz tapiscado ¿no? el maíz tapiscado ¿ya? están los los mozos ya tapiscamos todo gracias a Dios así es que estamos cuatro cinco seis seis y el niño siete ¿verdad? porque el niño ayuda también ¿verdad? pues esto ya está tapiscado aquí ya nos falta ya cuando sea el maíz dentro de tres semanas dice donino va a estar listo a cortar el maíz ahorita está verde como pueden ver ahorita está verde el maíz pues ya cuando está blanco está de cortar y de aporrear el maíz ¿verdad? aquí es lo que es el maíz así es que está bonita la maicillera esta es la maicillera catusa ¿verdad? tenemos otro ayudante también nos está ayudando también van ahí está ayudando también ¿qué es el nombre tuyo? ángel bueno ahí está ángel después vienen donino están aquellos ya llenando los respectivos sacas viene donino ya con maíz vamos a completar las sacas para llevarlas al carro y pues ya irnos para la casa ¿verdad? ya está picado el maicillero pues vale la pena ¿verdad? vale 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 había no 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 no